Organizaciones universitarias se mostraron en contra de la reforma a la Ley de Educación en Nicaragua, consumada por la Asamblea Nacional. La constitución es clara y estas reformas lo que vienen a hacer es atacar más a los estudiantes críticos, es atacar directamente a la educación superior en Nicaragua. Ya desde hace unos meses los ataques de parte de esta Asamblea Nacional venían siendo bastante fuertes en el cierre de universidades privadas y hoy se restringe muchísimo más la libertad académica en las universidades, incluyendo las universidades públicas que desde hace un buen tiempo ya están siendo bastante controladas por el Ejecutivo. La reforma, entre otras cosas, pretende retirar a la Universidad Centroamericana del beneficio del 6% constitucional destinado para becas. Ya se había venido reduciendo y hoy es un hecho. Desde Acción Universitaria lamentamos bastante esta situación. Seguimos exigiendo al Estado de Nicaragua que respete la autonomía universitaria, las libertades de cátedra, la libertad académica dentro de los recintos. Y además de eso, también se debe mencionar que debe haber mayor pluralismo dentro de las universidades. Es importante mencionar que además de todos los hechos que ya han venido ocurriendo en Nicaragua, la educación es un medio de expresión, la educación es el medio de profesionalización de los ciudadanos nicaragüenses, de los jóvenes nicaragüenses. Es el futuro de Nicaragua y no se puede seguir atacando de ninguna manera. Para Noticias 12, Luisa Centeno.